Y bueno, ya está con nosotros, por supuesto, mi querido Rodrigo Pacheco y también está Arnulfo Rodríguez San Martín, que es director de análisis de Grupo Financiero Multiva. Arnulfo, ¿cómo estás? Rodrigo, buenos días. Mi querido Siamart, qué gusto verte esta mañana. Va a ser otra de nuestras compañías, pero Siamart, por favor. Sia, me gusta. No, pues a mí no, soy Sia. Mi padre que en paz descanse. No importa, Sam Walton, no importa cómo fuera su vida. Está bien, di lo que quieras. Bueno, el día de mañana hay una reunión de evaluación de la política monetaria en Banco de México. ¿Qué es lo que va a pasar? La percepción es que puede haber un descenso de 25 puntos base en la tasa de referencia del Banco de México. Ahora bien, yo creo que no es tan seguro porque la inflación rebotó. Cerramos el año en un 2.84, la inflación de enero se fue a 3.26 y Banco de México, la Junta de Gobierno, tiende a ser muy cautelosa cuando hay volatilidad en los mercados, como es el caso. ¿Y entonces qué podríamos esperar? ¿Que difieran esa decisión? Sí, aunque quizás una parte, digamos, porque ya ves que es la Junta de Gobierno, son cinco, cuatro subordinadores y el gobernador. Probablemente a lo mejor vamos a ver un voto más diferenciado, ¿no? Porque no dudo que Gerardo Esquivel, que en muchas ocasiones ha votado por reducir en 50 puntos base, se va a mantener ahí. Por más que, por cierto, ya los regañaron. Salió ahí un comunicado del Banco de México diciendo, pues hay que tener cuidado cómo se comunica. Jonathan Hitt probablemente, por la trayectoria que ha tenido en sus decisiones, bajar 25 puntos base. Por ahí, digamos, alguno de los... Alejandro Arias de León pienso que sería 25 puntos base y entre Irene y el otro subordinador a lo mejor podrían ser más conservadores y mantenerla en cero, ¿no? A ver, explíquenle a la gente qué importa que bajen 25 puntos base o no, porque nosotros decimos un punto 25% de una tasa de referencia de interés. Es un cuarto de punto porcentual, es la diferencia entre tener un 7.25% de tasa de interés en la tasa de referencia de Banxico. Quiere decir que la TIE tiene un poquito más, vamos a decir, cerca del 8, y la TIE es referente para todos los créditos corporativos. Bajarla un cuarto de punto no es tan importante en sí el movimiento, pero la continuidad que se le da y que se espera para este año, que puede ser casi un punto porcentual de baja, te permite estimular el crédito y facilitar al menos una ayuda al sector privado. Y otro factor muy creo, Paco, es la brecha con respecto a la Reserva Federal que tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? Porque si la tasa de referencia, como es el caso, la de México, para un país grande y emergente como el nuestro, está en 7, 7.25%, pues eso hace que se vuelva muy atractivo en términos de los rendimientos, a través de más inversión de cartera, y eso, bueno, pues ayuda, digamos, al tipo de cambio, sobre todo porque si hoy vas a Europa, pues pagas por ahorrar, si vas a Estados Unidos, te pagan poquito, te pagan mucho menos, y entonces hace que México sea mucho más atractivo, porque no hay una tasa tan alta, tú lo sabes mejor que yo. Es una super tasa de oportunidad, sobre todo porque ya no hablamos del peso mexicano, el franco-azteca está de regreso. Exacto, Arnulfo, a ver, y precisamente, ¿por qué, en este contexto, cómo podemos explicar la fortaleza del peso mexicano? Yo creo que está justificada por las buenas razones, es decir, los sectores productivos del país están generando muchas divisas, como lo hicieron Japón y Alemania en los años 70. Tenemos, y algo que hizo España también en los 50, nuestra población trabajando en el extranjero, el año pasado enviaron 36 mil millones de dólares, y nuestro superávit comercial con Estados Unidos el año pasado fue de más de 100 mil millones, o sea, son como 137 mil millones de flujo que entró a México ese año. Y los tenemos todavía por acá. Y agregaría eso, mi Paco, que hay, digamos, reservas internacionales muy suficientes, un manejo macroeconómico muy estable, finalmente el superávit primario sigue siendo un objetivo, entonces eso hace que tú tienes una moneda que se volvió atractivo desde un panorama global, porque dice, ah, bueno, México tiene reservas, es decir, esa cosa no se va a destruir rápidamente, tiene un manejo macroeconómico sólido, tiene un ingreso de divisas significativo, vía remesas, exportaciones, etcétera, la economía está en territorio negativo, levemente negativo, no importa, porque estas condiciones más la tasa de referencia del Banco de México, pues hace un país realmente muy atractivo. De hecho, se hace interesante porque el tipo de cambio no depende de la tasa, esto hace que una tasa de interés tan alta, quizá la tercera en el mundo, después de honrosas excepciones como Argentina, Turquía, Ucrania, no sé, bueno, una tasa de interés tan alta, con un tipo de cambio tan fuerte, se vuelve una oportunidad de inversión excelente. Bueno, ya nos tenemos que ir, después hablamos de Trump, qué bueno que no hablamos de él, pero también del impacto del coronavirus o de este COVID-19 en todo el mundo que creo que está empezando ya a impactar. Así es. Muy bien, Arnulfo, gracias, gracias, Miquel Rodrigo. Y vamos al clima con Samantha Robles.